¡Hola chicos y chicas! ¿Sabían que Canal 5 va a lanzar un nuevo programa? ¡Wow! ¿Y qué nombre tendrá? Se llama Psicología para la Vida. ¿En serio? ¿Y de qué va a tratar? Abordará temas de interés psicosociales ante la pandemia. ¿Y este programa tendrá invitados especiales? Sí, el programa contará con invitados especiales que manejarán diversos temas de salud mental. ¿En qué horario se transmitirá? El programa se transmitirá los viernes a las 7 de la noche y el reprise los sábados a las 6 de la tarde. Recordemos que el programa estará abordando temas relacionados a la ansiedad, insomnio, estrés, entre otros. Estén atentos al programa los viernes y los sábados en su canal comunitario intercultural Canal 5.